Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Minecraft Vamos a ver que hacemos hoy Wow, se me haya jodido el hacha, pero bastante Así que dentro de poco, espera un momento que se me ha quedado esto ahí mejor Espero que se haya rescalado bien en la OBS Bueno, más o menos, dejémoslo estar Bueno pues nada, vamos a ver que hacemos Estamos construyendo la casa que la terminamos de cerrar al final Por lo que veo O me quedé yo poniendo antorchas o algo así, puede ser ¿Me suena? No sé si es de día O de noche, vale, pues vamos a dormir Vamos a dormir Pues igual me quedé yo terminando de poner las que quedan, puede ser O me quedé poniendo antorchas o algo así Posible, ¿no? Comida estamos bien De comida, además aquí tenemos Podemos meter Esto para seguir cocinando Y aquí, ah mira, aquí me sobra Pues perfecto Lo que he usado ahí de más Pues ahora lo vamos a dejar así Un poquito Así Con tus pulpos Chachín No se ve ningún Y no creo que haya ninguno Vale, pero bueno Por mirar que no quede Vale, allí tenemos un desierto O parece un desierto O me da la impresión de que es un No, no es un desierto, eh O sí No sé Bueno, vamos a ver que tenemos por aquí Por esta zona ¿Me hice espada? Sí, de madera Me vale Ah, lo que me quise hacer Ah, era un cubo Pero al final no tenía Es verdad, no tenía hierro para hacerme un cubo Un maldito cubo Madre mía, porque tengo toda la basura aquí encima Si lo que tengo que hacer es llevar esto En fin Vale Debería Debería empezar ya a irme a algún sitio Buscar y picar A ver si sacamos un Poquitín de hierro Que no me vendría nada mal Vale, vamos por aquí Bueno, mira, es por aquí Necesito un poquito de altura Porque la verdad es que estamos bastante bajos Y el estar tan bajos Estamos jodidos Mira en tu libro de recetas Es que he cogido algo He cogido un huevo Wow Estoy jodido en el sentido de que Necesitamos ponernos a picar Y no me apetece empezar desde la superficie Como comprenderéis Había un botón para hacer zoom ¿Era este? No ¿Para cuál era? Un momento Opciones Controles Un botón para hacer zoom Y no me acuerdo cuál era Hacer captura a pantalla no No era ese ¿Cuál era? Joder, si me olaba un huevo Caminar hacia delante A correr, a agacharse No, tío Copiar, interactuar, bloque No sé Pues yo recuerdo haberlo usado Más de una vez en la otra versión Igual lo han quitado en esta Puede ser Cambiar a cámara Cambiar cámara Descartar Hacer captura de pantalla Pantalla completa Nada Pues no sé Eh Supongo lo habrán quitado O no estará en esta versión O no tengo ni idea Es que me queda muy bien la costa Eso sí que es verdad Por allí puede ser Que haya algo Que haya alguna cosilla Que merezca la pena Sigo intentando ponerme el Optifine Y no tengo cojones Que conste Estoy intentándolo Y nada Así que no sé Esperaré un poco más Por lo que me han comentado por ahí Las malas lenguas Es que Optifine Para 1.12.2 No hay Pero para 1.12 Sí Entonces Creo que ya Visto lo visto Me voy a esperar Porque ya estoy jodido Vale Podemos empezar La 1.12.2 Pero bueno Buah Pues no es entrada Qué lástima Pero bueno Por lo menos es roca Podemos empezar A darle cañita desde aquí Eh Qué oscuridades Tenéis aquí macho La putada Y lo que más me jode Es que yo no tengo Ninguna antorcha Ahora mismo Ey Aquí podría haber Algo interesting Uf Qué acceso más malos Aparte las Las sombras son brutales Ahora o qué Son exageradísimas Las zonas en penumbra Son zonas en penumbra Que es que ya dan miedo Solo verlas Bueno En comparación Las zonas en penumbra De antes Uh Chachi Este sitio mola Oh oh Hay amiguitos Cerca Seguramente estarán Bajo tierra Pero hay amiguitos Esperando a que les abra A la luz Y puedan salir Vamos para arriba Eh Eh Ah sí Vale Esto es lo que yo quería conseguir Un poquito de carbón Aunque luego me tengo que bajar A recogerlo abajo Ostras No sé si voy a llegar Eh Vale Tengo un poquito de tierra Vamos a usarla Sí Sí que llego Bien Ey Me golpeé Bueno Por lo menos ya llevamos Un poquito de carbón encima Porque hace momentos Que no llevamos nada Ahora ya hacemos así Hacemos asá Y tenemos ocho antorchas Que antes Nada Vale Pues con esto Podemos empezar a atrevernos A meternos dentro De una puñetera mina Aunque no sé yo Las horas de sol Que quedan ¿Por dónde está mi casa? ¿Por allí? ¿Puede ver? Yo diría que sí A ver si están las ovejitas Por aquí No Ah sí Era por aquí Pues casi Para estar así Que tengo que estar Picando para abajo Igualmente Casi prefiero empezar Desde mi casa Igual que hice en la otra Desde mi casa hacia abajo Empezar a picar Y punto Y hasta ahí Quitarme de historias Así que vamos a hacer eso Me voy a ir a casa Y vamos a empezar Desde ahí para abajo Salvo que encuentre algo Muy claro De en plan de Mira que pedazo de cacho De trozo de agujero Más de puta madre Tenemos aquí Para ir para abajo Creo que vamos a hacer eso Coño que queda otro más Vale Joder que sensibilidad Tiene el mando En fin No sé Creo que vamos a hacer eso Voy a dar un cuadradito No sé qué Y de ahí para abajo Y punto Y sin más Y el cuadradito De hecho lo voy a hacer Aquí ¿Veis? Voy a hacer un cuadradito Aquí Que va a ser un Dos de ancho Sí Lo suyo Que sea dos de ancho Así que tú fuera Y vamos a hacer Tú Una cosa así Una cosa así Hay más Hombre Si sé que tengo más No mientas Vamos a hacer esta Habitación extra Solo para el descenso Ya sé que en la otra No lo hice Pero en esta Sí que va a ser Una habitación Exclusiva Para esto Y ya está Y punto Me cago en Aquí no puedo hacer La del No Voy a tener que hacerlo así Y venir aquí Con el hacha Y quitarlo Yo me meteré aquí dentro Para hacerlo desde dentro Termino de tapar Y así sí Y la puerta Debería ir justo Donde está la antorcha Así que genial Vamos a poner Una aquí Bueno De hecho Deberíamos poner Una ahí Y una ahí Que es más o menos El centro Más que esta Me parece a mí Y esa también fuera Y lo que vamos a hacer Es abrir Hacia la casa Ah pues mira Así que tenía que haber puesto Los de arriba Y ahora sí Ahora sí Claro Oye se puede hacer algo Con los Algún dibujo Con esto Así En plan Y así Diseñado así Salen las puertas Cago en No se puede hacer ningún pilar Ni nada así Por el estilo Una putada Jo Tener esperanza De que se pueda De que se pudiese hacer Alguna forma De un pilar O alguna cosa No sé más eso Más chula Pero bueno Te ha visto que no Ah lo que tendré que hacer Ahora son Escaleras Si vamos a empezar A bajar Pero bueno Vale pues nada Me vendría muy bien Tener agua Pero ese es el problema Que no tenemos Hierro suficiente Para hacer dos de agua Para hacer un Dos de agua Para hacer dos cubos Esto cierra Vamos a dejar esto Vamos a dejar la lana El palo La lana blanca Los alimentos Que luego más adelante Cultivaré Los brotes de árbol No nos necesitamos Ahora Las puertas Me sobran El este también El huevete No lo necesito Ya lo necesitaré Más adelante Cuando Hachas Ya no creo que necesite La azada También la podemos guardar La espada Me la llevo Esto lo necesitaré Pero necesitaré más Vale pues ya estamos Sigue faltando Un botón Como en el start De vale Hay que hacer el ripán Y se reorganiza todo Tío Porque tener tú Que ir a mano A reorganizarlo Todo es un coñazo De cuidado Vale pues Con esto ya deberíamos Empezar a bajar Tranquilísimamente Vale Vamos a poner ya Una antorcha aquí Para ir teniendo Algo de luz No sé en qué cota Estamos ¿Qué cota era? Para Para los diamantes Que era 13 O 15 O algo así Puede ser La edad de piedra Oh my god Bueno siempre podemos Hacernos esas herramientas De piedra Ostras Ahora que lo pienso Que he bajado yo Muy happy Bueno La cosa es que Necesito la mitad De Porque voy Picando el doble Y por cada uno Que bajo Consigo dos De lo que sea Así que no sé Vamos a poner Otra antorchita Por aquí Por cierto Porque empiezo A ver oscuridades Y no me gusta Mira tu libro De recetas Que no me interesa Pesado A ver Vamos a seguir Para abajo Eso ahí Uh Eso negro Uff Bueno Me he dado cuenta Vale Tenemos aquí Una mineshaft Puede ser Pero uff Que mal acceso A la mineshaft Ya os lo digo Hay un creeper Hay un creeper Aquí no sé Lo que hay Si es que hay algo Vamos a romper Por aquí Ah no 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 hay nada Perfecto Pues mi idea Pues mi idea Pues mi idea era Seguir bajando Hasta la Hasta la cota Especifica Puedo poner algo Por aquí Ahí Así vamos viendo Un poquito Hay dos creepers Ahí Tenemos lava Por allá Que no vendría Muy bien No Tenemos un río De lava Además De hecho A ver A esta altura Es que no tenemos Nada Es un poco Una mierda Por cierto Debería taparme Esto Porque me conozco Y sé que me voy A suicidar Y así ya no me puedo Suicidar Y como me suicide Desde aquí La hostia Va a ser mi nina Siempre podíamos Subirnos uno Hacia atrás No Creo Digo yo Vamos para arriba No me No era esto Lo que me esperaba Nada de gracias La verdad Me he deprimido Mucho Si Vale Tengo simplemente Que picar el de aquí arriba Vale Vámonos Para arriba Si quiero hacer una cosa Es que no llevo escaleras Ni llevo nada Entonces Para que me voy a enseñar A bajar y talito A la pesca Si la madera la tengo aquí Parezco imbécil Me tendría que haber hincha A hacer palitos Y con los palitos que tuviera Pues ya hacer cosas Ya tengo un palito ahí Así que vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Esto era así y así ¿Puede ser? No, esto es para hacer las vías Como eran los palitos Así, así Y así Ahí Era lo mismo Pero en horizontal Ahora sí Y ahora son Trece Y son siete Los que estoy poniendo Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ahí suficiente Ya no me da para hacer otra Por desgracia Hacemos treinta escaleritas Pues treinta pisos Que podemos bajar Pero no me ha terminado De molar que se quede ahí Tío Qué mala suerte macho Una putada la verdad Que se quede ahí A mitad de una ravine Joder Ya mirá que mala suerte Hubiera preferido Tener la ravine al lado Pero no Caer en ella Más que nada Por comodidad Porque ahora Entrar en la ravine Es Ya tener creepers esperándote Ya tener ciertas cosas Que no molan Tener cerca Nada más empezar el juego Pero bueno Vale ¿De dónde tengo la pala? Aquí Aquí tengo la pala Pues vamos a empezar a bajar Vamos a empezar a ir poniendo Lo nuestro Bajamos estas Una, dos, tres Vamos a bajar cuatro Para ver si puedo Desde que sí Y si no se pone una abajo Y se vuelve a subir Y ya está Que tampoco es un problema Y ya está A ver Entonces Eh Veamos Perdón que tenía una pequeña interrupción Vale 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 Pues entonces Espérate ¿Dónde estaba el El bujero malo? ¿Verdad? Aquí Vale Uff Menos mal Vale Voy a poner aquí Y aquí Y aquí Y aquí No voy a poder ¿Verdad? No Pero aquí sí Vale Vamos a intentar Seguir haciendo nuestro hueco Para que nada nos afecte Más o menos ¿Vale? Oh Saqué de ese bloque Lástima Ardena en el infierno ¿Puedo poner ahí? Sí Esto aquí Este aquí Ah No puedo Pero aquí sí Aquí sí Vale Vamos a intentar Seguir Normal ¿Vale? Como si aquí no hubiera pasado nada Aquí es todo muy bonito Y está todo muy bien ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo así Aunque no sé yo Cómo va a funcionar esto Eh Pero no me quite la antorcha Tonto de los cojones Pero si estoy aquí No estoy ni viendo la antorcha Espérate que yo no sé Cómo estoy por aquí Que igual voy muy muy happy Y me pego dos hostias A Importantes A ver Esto 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 Me gustaría pillar ese hierro Pero mira Creo que lo voy a perdonar Solo por la situación En la que estoy Creo que lo voy a perdonar Fíjate tú que cosas Mira si estoy generoso hoy Una cosa Vale Eh ¿Qué cojones? ¿Es un enderman? No 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 creo Vamos No creo que aparezcan ya No tengo más ¿En serio? Pues he picado mucho más Bueno Pongo un desite Esta Yo juraría que hemos picado mucho más Para tener solo esta mierda Pero bueno A ver Es que pico uno Y tengo que poner siete Pues no hacemos nada Uff Ya me iba a suicidar Sin darme cuenta Que iba a ser lo peor La verdad A ver Vamos a seguir por aquí Y por aquí Y por aquí Sin más Bueno Lo que puedo hacer también es Ir cogiendo de aquí De la pared Bueno Voy a poner aquí una antorcha ya Aquí mismo Debería ir poniendo también De esto Escaladita ya Aquí no puedo Porque he puesto la antorcha Pero es imbécil Pero bueno Ahora se cambia Esto siempre se puede arreglar luego ¿No? Más tarde Así que no pasaría nada Vale Esto se pone aquí Esto va ahí Madre mía Uff ¿Qué pasa? ¿Con qué coño me estoy chocando? Con las escaleras Venga hombre Vete a tomar por saco Juego No fastidies Vale Perfecto Bastante carbón Vale Es que no me quiero caer Tío No me hace ninguna ilusión Caerme Os lo prometo Que no me hace ninguna ilusión Caerme Además que ahora mismo Tal y como estoy Que estoy knackered Si me caigo Aparte de los que me están esperando abajo Que son muy amiguitos míos ¿Veis? Como vienen ya a recibirme Es que me mato para siempre ¿Sabéis? Y no me apetece tampoco Empezar muriendo ya Me gustaría seguir un poquito vivo Mira tu libro de recetas No tengo que mirar mi libro de recetas Para nada ¿Me quieres dejar? Que asco tío De escaleritas Vale Vamos a poner Esta sí Esta sí Y eso sí Vale Esto me da un poco igual Como este Pero lo vamos así A medio cerrar Por el posible Spawn De amiguitos Que quieran explicarnos Alguna cosita ¿What? Vale Me vale No era lo que quería Pero me vale Joder De hecho Que quiero moverme Para este lado Gracias Pues así vas a ir A ver Aquí pongo una aquí Aquí pongo una aquí Una ahí Y con tierra Vamos a ir cerrando Y puto Y si tierra Tierra Y si arena Arena Y ya está No tiene más Voy a intentar bajar un poco más Delicado Ah No llego ahí abajo Qué putada Hostia ¿Y ahora cómo lo hago? Puedo hacer así Y así Joder Qué complicaciones Cerrar aquí Madre mía Me va a costar Este descenso Va a ser Va a ser épico ¿Eh? Uy Pues sí que me ha dado Digo uy que me da Pero no No es que Uy que me da Es que me ha dado Este podría ya bajar Yo abajo O no Sí Podría ya Yo creo Me va a venir un creeper De estos tocanalices Y me va a pegar un bombazo En todo lo zico Por cierto ¿Qué altura llevamos ya? ¿Dónde se veía aquí La puñetera altura? Ah vale Estamos a 41 Vale ya me he dado cuenta Sí Estamos a 41 Estamos a 41 Pues con tierra tío Se tapa esto Y puto Si total Va a venir un creeper Y me lo va a reventar Así que Por lo menos que sea rápido Para él Y cuanta menos protección Para mí Mejor Vale Esto por ahí Eso por ahí Y eso por ahí Aquí vendría bien Tener arena Porque la iría poniendo Desde aquí para abajo Y punto La verdad es que vendría El pero Ah que cojo arena Tío Y me hago el Espérate 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 He dicho una tontería Pero no ¿Sabéis? He dicho una tontería Que a priori Pues lo es Porque lo es Pero lo mismo no No lo mismo No es tan tonta Como suena Si pillo arena Tío Desde arriba La voy poniendo Y me olvido ¿Sabéis? No es tan mala idea Vamos a pillar arena ¿Cómo estamos de clima? Bien 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 Vamos a pillar la arena Que pesado que es El libro de recetas Que no tengo yo de eso Coño Una araña Anda Monster Hunter Me ha llegado a pegar Si no Me ha llegado a pegar Un bocadete Cierto ¿Verdad? Eh Mijo Así 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 Es que todo Eso sí Es que así Si cojo la arena Tío Y vamos poniendo arena Ya vamos sobre seguro Sé que no va a pasar nada Porque ya he tirado Toda la arena Y sé que todo ese hueco Está Cubierto Mantenteis Porque la arena Tiene una propiedad Ojo nuda Que se llama Gravedad Mientras que el resto De objetos No la tienen Pues si no Ese bloque no podría estar ahí La arena Sí que la tiene Bien He puesto un bloque de más Bueno He puesto dos Ya tengo que quitarlos Pero bueno Por lo demás Bien Y ya está Vamos a ver Ven aquí Este último bloque Igual es suficiente con esto No lo sé Ey No quería el pico Quería combinar Vale Vamos para allá Vamos a ver si Este invento Que me acabo de hacer Funciona para algo O no vale para nada Seguramente no valga para nada Eh Ya lo digo yo Pero mira Vamos a intentarlo Pues yo ya Vale Vamos a hacer lo siguiente Que es primero quitar esto Vale Vamos a ir poniéndolos de allí Son sesenta y tanto Igual no tengo suficientes Y me he pasado Vamos a ir haciendo esto Hasta que se llene ¿Veis? Tú pones el bloque Y el bloque cae Ah mira Está ya casi aquí Chachi ¿Veis? Ya he hecho la columna Maravilloso Ahora quito este Y lo mismo aquí Son trece pisos Parece Porque tenías Cuarenta y tres O sesenta y tres O algo así No Aquí son menos Bueno es que claro Depende de cada lado La verdad Lo que también puede suceder Sin que nos demos cuenta Es que hayamos encerrado A un bicho con nosotros Y ya está Y con esto ya estaríamos Ah lo suyo sería Romper Este por ejemplo Y empezamos a echar aquí En el centro Como quedan todavía bastantes Pues volvemos a cerrar Y volvemos a subir Y volvemos a empezar Prefiero ir quitando arena Y sabriendo sobre seguro Que no voy a pillar lava O sea voy tranquilamente Para abajo Para abajo Para abajo Cuando toque piedra Es que ya termina de bajar Sabiendo que ya tengo Todo cerrado a mi alrededor ¿Sabéis? Y ya está Y sin más complicaciones Mira vamos a pillar la barca Y nos vamos a ir ahí en medio Esta barquita Ven para acá Barca De hecho molaría Poder amarrar la barca De alguna manera Eh Porque no puedo Ahora Mira aquí en medio Justo Esto Reventado Y punto Eh Como era Así Vale Eh Como me tendré que hacer Todos los Hostia Hacerme luego otra vez El este de hechizos Y todo Madre mía Yo no me acordaba De todas las cosas Bueno pero para eso Primero necesitamos Papel Lápiz de azul Y Tener nuestra pequeña Granjita ya de Vacas Cerdos Caballos Y toda esa mierda Lo que no sé Es que hace falta Darles de comer A los caballos Para que se pongan Golosos No tengo ni idea ¿Cuánto tiempo Llevamos grabado? Eh Es quieto 26 minutos Vale Todavía puedo apurar Un poco más No me he dado ni cuenta No sé ni en que era vivo Para que os deis cuenta ¡Ah! Se me ha roto la pala Se me ha roto la pala Vámonos para casa Porque como se me ha roto la pala Ven por saco Si se me rompe la pala Yo ya no quiero jugar Así que a tomar por culo Mira este es el sitio Perfecto para dejarla No sé si se quedará Yo espero que sí Que no se Que no haga de spawn Ni nada de eso Y si no pues me hago otra Ya ves tú Si será por madera Que tengo alrededor Eh Vamos para abajo otra vez Ahí Coño que no Es que hasta que no entras En el sitio No caes Ya están empezando A salir los tontos Ya están empezando Los tontos A decir sus mierdas Y dale Por lo pronto Voy a poner esto aquí Que sí Vale Perfecto Aquí también Tendría que hacerlo Para asegurarme De que No me aparezcan Por la espalda Míralo Si están aquí Míralo Con razón No se estaba yendo Tan cerca Como los que tenía Al lado Vale Pues aquí La misma mecánica Otra vez igual Yo creo que esto Me podrá servir Un poco No quita Que de repente De este lado Me aparezca alguno Y me dé un susto Pero Algo me ayudará Y va Me he pasado Ahora sí que no tengo nada Para quitarlo Porque me he quedado Sin mi palita Buah Es verdad Voy sin pala Tengo que ir quitando La arena Puñetazos Qué suerte la mía Uf Aquí también merecería La pena meter algo de arena Y luego un día Pues quemaremos Toda esta arena Y haremos cristal Y ya está Y haremos el descenso De cristal Y punto Y quedará más chulo Y sin más Solo puedo bajar Cinco pisos más Que con tres ¿No? Vaya mierda Bueno tampoco Tienes que llevar Antorcha Para muchos pisos más También te lo digo Pues no llevo Más antorchas Ah pues sí Coño ¿Y esto? Ah vale Lo que he cogido antes Es verdad Tenemos estas cuatro Yavu ¿Sabes? Con esto ya son Unos cuantos pisillos Más de luz Que eso siempre gusta Lo que nos está costando Bajar al piso Joder En cuestión Pero mira Lo bueno que tiene Es que aquí tenemos claro Y estamos tranquilos De que no nos va a salir Que nos revienta Un creeper En la espalda No te digo yo que no Pero A priori No nos va a pasar nada Vale Pues Ya no tengo más escaleras Tendría que hacer Más madera Vámonos para arriba Entonces Ey ¡No! Me he matado Me he matado ¿Por qué soy imbécil? ¿Hasta dónde hemos llegado? Profundidad 33 Me faltarían 20 20 escaleritas De esas No Eran Yo creo recordar Que eran 15 O por ahí O 20 Era 20 Puede ser O 12 12-13 A mí me suena 12-13 A mí me suena Esa altura 12-13 Es la altura Que a mí me suena Me falta un piso de arriba Tengo que hacer un piso de arriba Normal Sin medio suelo Ni hostias Un piso de arriba Que sea normalito Y por cierto Debería poner ya Alguna ventanita Yo que sé Vale Esto está cojonudo Vamos a poner algo de arena Para ir haciendo Alguna ventanita Eh no 6 Necesito poner 6 ¿No? Eran 6 Que se hagan 6 Es lo mejor 6 de cristal ¿Por qué? Porque quiero hacer las Las medias ventanas estas Tío Que van muy bien Porque Gastas lo mismo De cristal De hecho Incluso Ganas cristal O algo así Porque haces la Haces una lámina de cristal No es el El bloque completo Y entonces Te da como más cristal Te da para cubrir más zona Pero creo que necesitas Hacer 6 O algo así Era Entonces por eso he puesto 6 Creo que no eran 9 Creo Así que Vamos a ver Si era eso O no Si estoy En lo cierto O me equibosco Bueno Llevamos 32 Minutos Vamos a esperar Que se queme La arena Ya está Simplemente Esperemos que se queme La arena Y tal Y cuanto se queme La arena Que va relativamente rápido Vemos a ver Ah mira Ya está Vamos a ver Si me he equivocado O no Esto era Aquí Esto era Así ¿Puede ser? Si ¿Veis? Te da 16 Tu gastas 6 bloques ¿Vale? Y te da 16 Paneles Así que Me vale Estos panelillos Me valen Y lo que voy a hacer Para poder controlar En que puñetera Hora del día estoy Porque no lo sé nunca Es Hacerme huecos Y ponerme estos panelitos Esto va a ser lo último Que vamos a hacer Ah No Vale Vale Voy a ponerme los paneles Rápidamente Vale Si Pero la idea Es hacer esto Para que la veáis Dejarlo así Y cerrar aquí arriba También No dejarlo así abierto Pues yo que sé Poner ahí 4 Poner aquí 4 Poner aquí Fuera Otros 4 ¿Sabéis? Pero tenerlo más o menos ¿Vale? Para que me entendáis Y es hora de dormir Así que vamos a terminar El vídeo de hoy Durmiendo Y lo dejamos por aquí Voy a quitar toda la mierda En pantalla Todo el exceso de info Que hay más información En pantalla Gracias Y esto también Lo voy a quitar todo Ala Todo fuera Ala Toma por culo Todo precioso Bueno pues nada más Además encima Pega para el sol Que chachi En fin Nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos